Acá hay un tema que es el uso, el manejo del bosque nativo, la trazabilidad de los productos del bosque nativo. Hay un reclamo desde hace mucho tiempo también del sector forestal, o sea de las empresas que vienen trabajando con maderas nativas, de tener un sistema más transparente que permita diferenciar y combatir el comercio ilegal, el robo de madera, porque genera una competencia desleal con su actividad para aquellos que quieren hacer las cosas bien. Y en ese sentido, empezamos a trabajar ya desde el 2016 en el desarrollo e implementación de esta plataforma que es de alcance nacional y tiene sentido que sea de alcance nacional porque los productos transitan y circulan por todo el país, incluso sea la exportación. Y es necesario tener un sistema unificado de control y verificación forestal para poder asegurar la trazabilidad y que todas las jurisdicciones y organismos de control que intervienen en las distintas instancias puedan acceder online en tiempo real a toda la información de las guías y de los documentos que emite cada jurisdicción. Se trata en definitiva de establecer altos estándares de transparencia para la gestión del bosque nativo en nuestra provincia, algo que es de fundamental importancia para el gobierno provincial e implica llevar adelante procesos, por supuesto, de avance tecnológico, guías digitales, la posibilidad de la participación ciudadana también en todo este proceso. Primero va a ser abordado en lo que es la Reserva de Biófera de Yabotí en una etapa piloto de implementación para después, a fines de octubre, poder ser implementado en toda la provincia a medida que los distintos actores van interiorizándose también de los alcances del sistema, de su implementación y eso también vuelve más eficiente toda la implementación del SACO de forja.